Sigue vigente la suspensión de la jueza Paola Dávila, quien revocó la prisión preventiva al exministro Iván Espinel, investigado por el presunto delito de lavado de activos. El presidente subrogante del Consejo de la Judicatura, Aquiles Rigail, aclaró que está totalmente de acuerdo con la decisión. Esta es una advertencia para los magistrados que dicten libertad en contra de la Constitución de la ley. Ordena al presidente del Consejo de la Judicatura que suspenda hasta por 90 días al juez o a la jueza que en una situación de gravedad y de urgencia haya afectado alguna disposición. Según detalló, la sustitución de la prisión preventiva solo cabe en los delitos que son hasta 5 años, como lo establece en el artículo 536 del Código Integral Penal. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Juan Espinel salió libre con grillete electrónico. En este caso, si le ponen un grillete electrónico y esto garantiza su vinculación al juicio, no hay razón para tenerlo preso. La directora de la UAFE, Diana Salazar, indicó en un extenso escrito que había una serie de responsabilidades penales contra la jueza por haber destituido una medida de esa naturaleza. César Yuxa, Noticiero 1.